Mejor solo que estar enamorado A donde quiera yo poder salir Sin reclamos, regaños y reproches Así solito mejor puedo vivir Llegué temprano o llegué tarde a mi casa Sé que nadie me va a regañar Así salgo tranquilo para la calle Esta es la vida que me voy a dar Vas a salir a donde vas, a que horas tienes No te demores o puedo ir por ti Así son amigos muchas mujeres Que por celosas aún no lo hacen aburrir Mejor sigo solo con mis amigos Y con ellos me puedo divertir Así es que se toca Javier Orrego Que suene ese reglito No me gusta que nadie me controle Así solito mejor puedo pasar Mejor salgo a buscar a mis amigos Porque con ellos tranquilo puedo estar Llegué temprano o llegué tarde a mi casa Sé que nadie me va a regañar Así salgo tranquilo para la calle Esta es la vida que me voy a dar Vas a salir a donde vas, a que horas tienes No te demores o puedo ir por ti Así son amigos muchas mujeres Que por celosas aún no lo hacen aburrir Me consigo solo con mis amigos Y con ellos me puedo divertir No te demores o 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 no